Me da gusto saludarlos, estimados maestrantes. En este tutorial encontraremos información relacionada a nuestro e-portafolio o proyecto final. Se sugiere trabajar en la herramienta Webnode. Puede trabajar usted en otra herramienta. Wix es muy buena. Google Sites tendrá sus características muy interesantes. Particularmente a mí me gusta mucho trabajar en Webnode. Estamos en la página. Nos logueamos o nos registramos. Vamos a crear nuestra página. Con nuestro e-portafolio. Y aquí voy a hacer un resumen de las respectivas orientaciones. En las orientaciones dice que debe de llevar el nombre. Debe de llevar su primer nombre, su segundo apellido, su primer apellido y la palabra virtual. Bueno, en este caso yo voy a escribir Víctor Hernández Virtual. Vamos a ver si está disponible. Si no estuviera disponible, usted le agrega un nombre más o un apellido más. Aquí vamos a seleccionar página web y aquí usted elige la plantilla que desee. Recordemos que la plantilla se reforma en un 80-90%. Yo voy a elegir... Yo voy a elegir... Voy a elegir esta. No me voy a detener demasiado para que el video no sea demasiado extenso. Entonces esperamos aquí un momentito que cargue. Y aquí nosotros comienza a editar. Vamos a encontrar en primer momento... Vamos a encontrar... La portada. O sea, en informática se le llama dashboard. Aunque la palabra dashboard tiene diferentes significados. En informática es la portada. Aquí no lo vamos a... No debería de saturar demasiado su portada. Es una portada de un libro. Entonces es de hacerlo lo más atractivo posible. Aquí usted todo, todo lo puede modificar. Esa imagen de fondo obviamente no nos interesa. Y todo lo modifica. En la rubrica dice que es necesario agregar... La licencia Creative Commons. Yo lo voy a agregar hasta abajo por ejemplo nada más. Pero usted obviamente lo va a ordenar correctamente. Lo va a ordenar de manera atractiva. Recuerden de que... A mí particularmente me interesa muchísimo lo que propone el bar de bono. El pensamiento lateral. Es importante el pensamiento lineal. Pero es más importante la combinación de ambos pensamientos. Entonces nos vamos a ubicar... Hay dos signos más. En este grande no vamos a encorar lo que nos interesa para poder empotrar. Para poder embeber. Porque eso es lo que me interesa. Empotrar ahorita la licencia. En este signo más vamos a encontrar... Este es el símbolo de empotrar o de embeber. Entonces vamos a generar la licencia. Nos vamos a Creative Commons. Esta licencia es la que a nosotros nos permite decir que el contenido que está ahí publicado en la mayoría no es nuestro. Entonces... Hacemos clic acá. Y acá para los que no sabemos inglés... Y felicitaciones para los que... Tengo varios... Maestrantes bilingües y una trilingüe. Traducimos. Y aquí entonces nos están preguntando algo interesante. ¿Permitir que se compartan adaptaciones de trabajo? Sí. ¿Permite uso comercial del trabajo? Aquí es recomendable que no. Y esta es la licencia. Entonces acá abajo... Nos van a seguir preguntando algo interesante. ¿Tienes una página web? Sí la tenemos. Seleccionamos aquí. Control-C. Copiamos. Regresamos a la página. Aquí está el código. O lo que nos permite empotrar. Aquí... Control-V para pegar. Y para que en WebNode... Publicar es sinónimo de guardar. Entonces aquí estamos... Tiene dos versiones. La página... Versión editable y versión al público. Vamos a publicar. Y entramos a versión al público. Bajamos. Y acá nos damos cuenta que la licencia fue correctamente empotrada o embebida. De ahí... Voy a cerrar acá. De ahí... Usted... Le vuelvo a repetir. Acá el dashboard. No lo vaya a saturar. No lleva índice. No, no, no lleva nada de eso. No es un libro. No es un trabajo escrito. No. Hágalo creativo. Es una página web. Es un portafolio. ¿Verdad? Aquí usted modifica todo. Cambia su... Podemos agregar al... En la rúbrica dice que las actividades deben de ser empotradas o insertadas en páginas diferentes. Entonces acá abajo no puede ir más. Entonces podemos trabajar en páginas diferentes. Entonces en esta segunda página vamos a cambiar el nombre. De verdad, porque esta segunda página tiene otro nombre. Mi starta se llama. Entonces aquí es donde usted... Aquí es la creatividad suya. Primer es... Primer pelda. Aquí es usted. Que podría ser la primera semana. Y cerrar. Entonces ahora en lugar de decir... Aquí ya está. Primer pelda. Primer pelda. Muy bien. Acá... Este... La rúbrica solicita que usted haga una breve presentación de la actividad o de las actividades del primer peldaño de la semana 1. Y después... Aquí es donde la puede empotrar. Aquí es donde usted tiene que tener estricto cuidado. Si no le permite empotrarlo porque puede hacer caso, usted puede colocar el enlace. Aquí le voy a dar yo un ejemplo. Del video, por ejemplo, de presentación. A mí no me permite. Y si alguien sabe cómo hacerlo. Excelente. Pero creo que la herramienta lo restringió. Me voy al video. Puede ser que a usted sí se lo permita y a mí no. Y voy a intentar empotrarlo. Claro, todo esto y lo que no me sirva yo lo voy a eliminar. Todo lo que no me sirva tengo que eliminarlo definitivamente. Entonces voy a intentar empotrarlo. Yo ya hice el intento. Y me indica que no se permite. Es solo para que usted vea que en algunas ocasiones puede ser que no funcione. Entonces, si no le funciona, no tenga pena. Coloca el enlace, ¿verdad? Pero en la mayoría de ocasiones, yo creo que es el único que no le va a permitir empotrar. Bueno, a mí no me lo permite. Voy a... En este caso, no le permitió, lo elimina. Y de ahí en adelante, le va a permitir empotrar prácticamente todo. Voy a empotrar esta presentación. Archivo. Publicar en la web. Hay enlace y insertar. Esa es la palabra insertar. Aquí me está preguntando de qué tamaño lo necesito. Yo lo voy a colocar como grande. Aquí me está preguntando si sea interactiva, que inicie y que reinicie. Yo le voy a dar que sí. Y que a cada cuánto tiempo quiero que cambie. Yo le voy a dar acá 5 segundos. Publicar. Aquí me está genera. Aquí me genera el código. Código HTML. Control C. Regresamos a la... Acá para poder... El signo más que yo le decía. Y pegamos. Control V. Aquí está. Y le damos publicar. Importante. Y acá usted se va a dar cuenta que es muy diferente que usted coloque el enlace a que usted ve el potre. Si usted se da cuenta, está demasiado grande. Entonces aquí hay que reducirle. Ahí ya vienen las configuraciones que usted le va dando. Yo le di en grande. Puede ser que en mediano le quede mucho mejor, ¿verdad? Porque aquí... Es un proceso de desarrollo del ser humano que comprende entre la niñez y la aldez. Este implica diversos cambios tanto físicos, cognoscitivos y psicosociales. Ya empotramos. Ya empotramos la presentación. Voy a empotrar otro. Claro, usted lo va a ordenar. Voy a empotrar lo de Geniali. Vamos a empotrar. Aquí solo es bien sencillo. Le damos en compartir. En Geniali. Me aparece primero este... Compartir enlace. El enlace a mí no me interesa. Después aparece exactamente el símbolo de empotrar. O de embeber. Y voy a intentar con esto. Copiar. Copio. Porque hay dos opciones. Entonces, regreso. Y en el espacio donde yo he seleccionado. Porque eso es importante. Ahí lo voy a empotrar. Ahí voy a llevar. Y acá... Voy a ver cómo se observa. Entro en versión editable. Ahí se observa. Ahí se observa. Es muy diferente que usted... Inserte en enlace a que usted empotre. Porque usted embeba. Esto es bien importante. Entonces, estimados maestrantes, la puerta queda completamente abierta para que usted siga demostrando toda la creatividad informática que Dios le concedió. O la vaya fomentando. O inicie en ella. Aquí lo más importante es que usted tenga la voluntad y la disposición de hacerlo. Ya sabe que estoy a la orden. Si en su momento usted considera oportuno que hagamos una reunión por las noches especialmente con algún grupo que por ahí quisiera resolver dudas sobre el portafolio. Con gusto lo pactamos con anticipación y con gusto yo les puedo acompañar. Me dio gusto saludarlos. Hasta pronto.